Hola gente querida, ¿cómo les va a todos? Mi nombre es David y los estoy saludando desde la República Argentina. Estoy aquí para tratar de enseñarles, explicarles nuevos rituales para que a ustedes les vaya, en este caso, bien en la vida, bien monetariamente, bien en todo, en el trabajo, que el trabajo sea más redituable, que podamos ganar un premio si decidimos jugar a algo, para que nos vaya mejor económicamente. Le paso a explicar. Primero vamos a tomar una vela blanca, que la vamos a purificar con un paño limpio de alcohol, y vamos a poner nuestro nombre completo. Completito. Luego vamos a tomar cinco monedas, que yo ya las tengo pegadas, para ahorrar tiempo, y las vamos a colocar de esta manera, en la vela blanca, en la que tenemos el nombre puesto. ¿No es cierto? Luego, con otra vela blanca, tiene que ser blanca en este caso, y un fósforo de madera, vamos a encender, vamos a encender otra vela, para no dar vuelta a esa, aparte no se la podemos maniobrar mucho, por el tema de las monedas, tratar de que no se despeguen las monedas. La vamos a ubicar de esta manera, de esta manera en el centro del plato. Pónganle bastante cera, por el tema del peso que puede llegar a tener. Nosotros le pusimos monedas grandes, pero pueden ser pequeñas monedas. Pueden ser pequeñas monedas, que no pesen tanto. Luego, ahí creo que la toma la cámara, la vela en la forma que quedó. Luego vamos a echar azúcar en la base, en la base de la vela. De esta manera, vamos a echar azúcar en la base de la vela. Y vamos a hacer alrededor del plato todo un círculo de azúcar. Yo pido disculpas, que tiembla un poco el pulso, pero tengo mis años y ya no es lo mismo que la juventud. Y así vamos a hacer durante todo el plato. El tema es el siguiente, yo lo hago en un plato grande para que se vea bien en la grabación, como es. Pero lo pueden hacer en un pocillito, en algo mucho más chico, que no... que no le lleve tanto tiempo, ni mucho menos. Bueno, abajo, sobre la base de la vela, vamos a poner dos o tres hojitas de sauce, que más o menos quede de esta manera cruzada las hojas. Tienen que estar siempre cruzaditas las hojas. Lo mismo vamos a hacer alrededor del plato. Vamos a hacer lo mismo alrededor del plato. Ya cuando estamos colocando las hojitas de sauce alrededor del plato, ya estamos concentrándonos en qué es lo que queremos lograr. ¿Cuál es la satisfacción que necesitamos lograr, la satisfacción monetaria que necesitamos lograr? Esto va a quedar así. Luego que tenemos ya rodeado el plato con las hojitas de sauces, nos vamos a concentrar y vamos a encender esta vela. Esta es una velación que lleva cinco días. Se enciende la vela cuando cae la primera moneda. Se apaga y así sucesivamente hasta que caiga la última moneda. los restos de esto lo vamos a colocar dentro de un frasco, lo vamos a tapar bien fuerte, lo vamos a guardar en un lugar de nuestra vivienda hasta que todo el resultado que estamos necesitando llegue a nuestro hogar. No va a tardar mucho, es muy eficaz. luego cuando ya esto cumplió con su objetivo que es que empieces a ganar dinero, lo arrojas en cualquier lado. No es necesario algo en especial. Puede ser en cualquier lado. La luna que hay que hacerla por la energía que se necesita porque realmente si lo van a hacer es porque lo necesitan. es cuarto creciente por la energía que tiene esa luna. Eso es todo, gente. Ojalá lo aprovechen, ojalá lo usen, ojalá les sirva. Muchísimas gracias, que tengan todos ustedes muy buena jornada.